Bueno, está claro que veníamos de la derrota del otro día y teníamos ganas de reencontrarnos con la victoria, encima jugamos en casa, con nuestra afición, en un derbi que aunque sea donde parezca entre comillas un título menor o casi de amistoso, pero solamente por el ambiente que hay creo que de amistoso no tiene nada, de la ilusión que se palpa en la grada entre las dos aficiones, al final eso transmite mucho y a todos nos llega y hace que en un momento dado pues adquiere a un partido de relevancia y no sea un partido trámite. A partir de ahí creo que hemos hecho un buen partido, creo que hemos trabajado bien, hemos creo merecido más, pero al final más allá de la calidad creo que al final tenemos que seguir incidiendo en los detalles que son los que al final dada la igualdad que hay en todo es lo que está equilibrando o marcando la diferencia entre un equipo y otro y es donde tenemos que seguir nosotros creciendo de cara al futuro. Muchos jugadores han llegado a la convocatoria ante el partido con Jaén, algún que otro tocado como hoy, por ejemplo, que no han terminado bien el partido, pero como decíamos fuera de micro, la segunda unidad hoy ha demostrado que está ahí para apoyar y ayudar al equipo. Bueno, estamos hablando siempre de que tenemos una plantilla creo equilibrada, gente con posibilidades, creo que es un buen grupo al que se le tiene que exigir como siempre creo, pero también por supuesto en su justa medida y a partir de ahí seguro que el equipo va a dar el callo, va a dar la cara y no se va a rugar. La gente tiene ganas de reivindicarse, de decir que ahí están, que tienen ganas de hacer ruido y lo que pasa es que esto es como todo, que al final cuesta mucho, hay que trabajar muy bien y con al límite de tus posibilidades, rayendo prácticamente la excelencia, porque al final si no cualquier rival te pone la cara colorada y en ese sentido pues es donde tenemos que seguir incidiendo como decía antes para que el equipo coja ese cuerpo y esa hechura de equipo sólido y que sea difícil de doblegar. A ver, bueno, vamos a ver, de memoria espero que Edu, Lolo, Nano, mañana puedan ya empezar a hacer trabajo ya con el grupo, Rafa, Ebollis y sobre todo al final pues también les hemos querido dosificar, en principio no deberían tener problemas y creo que me falta Lazarevic, es quizás el que tenemos más dudas de aquí al sábado, pero vamos a ver también cómo va evolucionando y ojalá tampoco en ese sentido tengamos más contratiempos de aquí al partido, de Jaén. David, no es un partido oficial, venían a hacer más por encima la clasificación, pero no sé si el partido afín al refleja el potencial de los todos los equipos y cómo pueden terminar en la clasificación. Bueno, la clasificación de aquí a final de temporada puede pasar de todo, al final hay que mantener, para mantener una línea regular en la categoría, hay que tener la cabeza muy bien amueblada, trabajar con muchísimo rigor y está claro que creo que ambos equipos por la mentalidad que tenemos, por lo que Juanlu también transfiere, al final somos equipos muy compactos, que siempre somos rocosos y complicados para los rivales, pero no hay que perder el norte, hay que seguir manteniendo esa consistencia, hay que seguir manteniendo esa unidad de grupo, esa humildad, porque al final ellos creo que inciden mucho en no perder el norte, el otro día te os oí a la rueda de prensa y hablabais de que llevan más puntos ahora mismo ya que en toda la primera vuelta de la temporada pasada y él le hacía mucho hincapié en que hay que seguir paso a paso, nosotros igual no tenemos que dejarnos llevar por todo lo que hemos vivido estos años atrás, al final estamos todos viendo cómo está el año de duro, de complicado y aquellos que se crean que porque seamos viñalval y valdepeñas ya hemos tenido tres años espectaculares, atrás este año no vamos a pasear, pues se están cometiendo un grave error, seguro que nos vamos a tropezar porque más de una vez es normal que nos caigamos, pero va a ser importante que en el sentido todos siempre se habla de que estas aficienes han calentado siempre pues están en las buenas y en las malas, pues es importante que cuando las cosas vengan torcidas nos arropen más porque es cuando más lo vamos a necesitar, aquí todo el mundo vamos a muerte, todo el mundo no vamos a dejar la vida por hacer soñar, ilusionar a los nuestros y espero que en ese sentido tengan ese punto de paciencia, ese punto de colaboración y cooperación que a todos seguro que nos va a hacer más fuertes y nos va a dar la opción de estar en esos momentos que todos queremos No, todavía nos falta mucho, tenemos que ser mucho más sólidos, insisto, a nivel defensivo tenemos que mejorar, tenemos que coger más empaque, tenemos que encajar menos, seguimos teniendo contratiempos entre lo de las elecciones, ahora con el tema de lesiones, ahora otra vez en la semana que viene se vuelven a ir los internacionales y nos vamos a plantear de repente del partido de Jaén prácticamente vamos a ir a Palma sin poder entrenar con la mitad de la plantilla bueno, son cosas que la vida viene como viene, yo no estoy aquí para poner excusas, hay que buscar soluciones y seguro que el equipo poco a poco irá cogiendo ese cuerpo que todos buscamos y pero insisto, poniendo, buscando en ese sentido, no dejándonos nada en el camino porque la liga está dura, bonita, a la par, porque al final el que sea tan exigente a todos nos propone un reto muy interesante y muy bonito de pelear, de disputar y de querer lograr, por supuesto Solo preguntarte si has alucinado tanto como todos los demás con el modo batería Bueno, sí, ahora ha sido un golazo, pero más allá de la calidad, insisto, la diferencia la marcan los detalles y es donde tenemos que seguir trabajando, está claro que el equipo tiene categoría, tiene jugadores con mucha talla en cuanto a calidad, pero la diferencia estará en cómo respondamos ante los detallitos que son los que marcan la diferencia y los que el otro día, por ejemplo, nos penalizaron en el partido de Noya David, dos cositas para terminar, en primer lugar, daros la enhorabuena a tanto a Manzanares como a vosotros porque este marrón, por decirlo de alguna manera, un día festivo, trofeo de diputación, creo que ha dignificado la competición, ambos conjuntos y por otro lado, conociéndote lo exigente y autoexigente, ¿cómo te has centrado ese pasar del 4-0 al 4-3 y ese minuto final donde has centrado su grupo de consecutivos? Bueno, al final es como todo, está claro que hemos tenido la opción de matar el partido, de llevarlo al final más tranquilo, da rabia, pero es como todo, al final es un poco la muestra que estamos diciendo, al final los partidos duran 40 minutos, nadie puede bajar la guardia en nuestro deporte un instante porque cualquier instante hace que una dinámica cambie en un sentido u otro y es importante porque al final, pues mira, nos sirve también de, aunque lo sabemos, pero cuando lo vives tan de cerca, pues te llega mucho más, el mensaje se te queda mucho más grabado y ahí pues tenemos un espejo también, una situación donde mirarnos y donde, por supuesto, aprender o tener, más que aprender, porque lo que hicimos todos lo sabemos, tener presente de cara a lo que puedes seguir viniendo. Muchas gracias a ti. Nada, seguimos. Gracias.